España le dio a Maduro la consolidación del régimen. Columbre en julio Londoño Paredes para Semar. Todos hemos lamentado el fallecimiento de Robert Hernández que, como se ha dicho repetidamente, fue casi presidente. Muy apreciado Santander y en Bucaramanga, su lema fue no a la corrupción. No obstante, dejó colgados de la brocha a cerca de 10 millones y medio de colombianos. No hizo al final una campaña, sino un anticampado. Por lo tanto, Petro entró a la presidencia y Hernández posteriormente le abrió el camino para instaurar el régimen que el ganado se había propuesto. Muchos quedaron decepcionados. Pero para sorpresa general en Venezuela sucedió algo parecido. Durante meses, el pueblo venezolano y la comunidad democrática internacional cruzaron los dedos por el triunfo de la oposición. Se puso al frente de ella una luchadora valiente e inteligente, Corina Machado, que proyectó en su país y en el mundo una imagen que enalteció a la oposición y a la mujer venezolana. Como la inhabilitaron, sacó el sombrero del mago un personaje desconocido como Edmundo González, exfuncionario de la cancillería venezolana y embajador de Hugo Chávez, lo que a la larga no le sirvió para nada. Ahora, después de una especie de novela de ciencia ficción, González salió introspectivamente para Spider, que le concedió asilo diplomático. Lo curioso es que el candidato ganador al parecer estaba como huésped de la embajada de los Países Bajos a los pocos días de que Corina anunció resultados de las elecciones en las que González, al parecer, había triunfado por una aplastante mayoría. El candidato ganador fue transferido pocos días antes de su salida hacia España, a la embajada de ese país en Venezuela. Entre tanto, María Corina luchaba, abrazó partido y hacía valer el triunfo en su país y ante el mundo. Es perfectamente entendible la decisión de González ante la persecución y el acoso de que era objeto él y su familia por parte de las fuerzas gubernamentales y de la orden de detención que se libró contra él. Su futuro sería la cárcel y posiblemente la muerte en la cárcel, como ha sucedido tantas veces en ese país. Sin embargo, con su salida, el gobierno de Maduro ha quedado consolidado y la posición debilitada hasta el extremo. No obstante que Corina afirme que el 10 de enero de 2025 el mundo se posicionará como presidente de Venezuela y comandante de las fuerzas armadas es más un deseo que una realidad. España se dice que por intermedio de Rodríguez Zapatero logró la salida del presidente electo y así le hizo un gran favor. Maduro mató tres pájaros de un tiro, se consolió, salió el presidente electo y le propinó un golpe en la encuesta a la oposición.